Azur como el cielo Ay, clara como el día Que tiene tu cara Ay, dulce melodía Destello de amores Y de fantasía Yo visto como brillaba El sol que sale de día Entrando por tu ventana Entrando por tu ventana Esa ley de melodía Porque sin ti El campo no tiene flores Los pájaros ya no cantan Y se dan besos de amores Porque sin ti El campo no tiene flores Los pájaros ya no cantan Y se dan besos de amores Azur como el cielo Ay, clara como el día Que tiene tu cara Ay, dulce melodía Destello de amores Y de fantasía Yo visto como brillaba El sol que sale de día Entrando por tu ventana Entrando por tu ventana Esa ley de melodía Porque sin ti El campo no tiene flores Los pájaros ya no cantan Y se dan besos de amores Porque sin ti El campo no tiene flores Los pájaros ya no cantan Y se dan besos de amores Porque sin ti El campo no tiene flores Los pájaros ya no cantan Y se dan besos de amores Porque sin ti El campo no tiene flores El campo no tiene flores Los pájaros ya no cantan Los pájaros ya no cantan Y se dan besos de amores Y se dan besos de amores